Amigos de Android 6 ya estamos de nuevo aquí presentando un nuevo vídeo y en esta ocasión les voy a presentar un vídeo dedicado al mooding, el mooding es cambiar totalmente nuestro terminal Android en este caso lo vamos a hacer mediante un launcher que nos va a dar la total apariencia de windows phone el sistema operativo de windows para móviles bien como siempre lo primero que vamos a hacer es irnos el play store y descargar la aplicación que vamos a usar en este caso es un launcher que como veis tiene posibilidad de temas y nos va a dar una apariencia exacta del sistema operativo de windows para móviles el launcher es gratuito tiene algunas limitaciones ya que hay otra versión de pago pero ésta es muy funcional no hace falta que nos gastemos el dinero incluso tiene bloqueador de pantalla incorporados a una pantalla de bloqueo al estilo de windows 8 bien una vez instalada la abrimos la podemos seleccionar por defecto si queremos y vemos como es un tema muy currado sus gráficos son excelentes es una manera diferente de interactuar con nuestro android yo os voy a ser sincero y os voy a decir mi opinión a mí me gusta mucho el tema estético que tiene este launcher pero no soy partidario para llevarlo en el día a día en mi android aunque sí que hay mucha gente que le encantan estas cosas y le gusta mucho cambiar el estilo de su android y este es uno de los mejores launcher que podemos encontrar para darle la apariencia o que imite a windows phone bien las peculiaridades de este launcher como podemos ver es muy gráfico muy bonito y desplazando hacia la izquierda podemos ver cómo tenemos el cajón de aplicaciones al estilo de windows phone ahora os enseñaré los ajustes ves como esto es la aplicación gratuita que abajo nos sale una publicidad que la podemos cerrar bien ahora os explicaré los ajustes que tiene y la opción de temas donde podemos descargar más temas bien la cuadrícula donde tienen los estilos estos típicos de windows 8 se puede modificar a nuestro antojo simplemente manteniendo pulsado nos salen los tres iconos este de aquí de la chincheta sería para el de arriba a la parte superior derecha sería para eliminar la baldosa y el de la parte contraria sería para editar el icono aquí tenemos podemos editar el nombre cambiar el icono por los que ya vienen predefinidos o por cualquier imagen que queramos una foto una imagen bajada de internet y toda la configuración el tamaño del azulejo podemos elegir entre todos estos tamaños el color la transparencia y si va a tener notificaciones por ejemplo llamadas perdidas o sms y ms perdidos bien qué más podemos decir de este de este launcher podemos poner widgets como vemos aquí el widget del reloj es un reloj funcional clicando nos hace este efecto y se va a la aplicación predefinida siempre que instalamos un tema de los que vienen en la tienda para descargar los temas vamos a encontrar aplicaciones como estas por ejemplo que tengo aquí que yo no las tengo instaladas en mi terminal sobre todo aplicaciones chinas bien por ejemplo si clic en paypal yo no tengo paypal instalado si yo quisiera instalar esa aplicación tan solo tendría que ir a download app y me llevaría a la tienda donde podemos descargar la aplicación predefinida para esa baldosa que no la queremos simplemente mantenemos apretado y damos al iconito pequeño que sale en la parte superior derecha y la baldosa se elimina por ejemplo esto de aquí que es la calculadora yo tengo una calculadora lógicamente en mi terminal pero como estos temas suelen venir de terminales chinos en los que las aplicaciones son claro tienen otro nombre pues no la reconoce entonces tendríamos que dar a la primera opción que pone bin app y le vamos a asignar una aplicación en este caso le vamos a asignar pues la calculadora le damos al ok y ahora si clic en el icono pues ya me aparece mi calculadora y ya lo tengo preconfigurado así con todos cuando nos descargamos un tema si hago desplazamiento desde la borde desde el borde izquierdo nos va a aparecer el menú de opciones y os voy a enseñar donde está la tienda de temas estos temas son los que tengo yo descargados para enseñarles de que va esto de la tienda de temas bien vamos a instalar por ejemplo este clicamos le damos a apply y le damos a ok si queremos guardar la configuración del tema anterior porque por ejemplo ya hemos configurado todos los iconos y los tenemos a nuestro gusto se nos va a guardar en la memoria de nuestro teléfono tan solo tenemos que tildar esta opción yo no la voy a tildar porque ya lo tengo hecho y vamos a instalar este tema en color negros ya lo tenemos instalado y ves como hemos cambiado toda la apariencia del terminal desplazamos vamos al cajón de aplicaciones y si clicamos en las opciones en los ajustes del launcher en los ajustes de la lista vamos a ver como tenemos varios estilos para mostrar la lista estilo aquí los tenemos cuatro estilos este es el que tengo por defecto y podemos ponerlos como queramos por ejemplo este de aquí el estilo 2 para que veáis como queda vamos por atrás y vemos como hemos cambiado la lista o sea el cajón de aplicaciones yo me gusta más a mí el que tenía primero porque le da más la apariencia al tema original de Windows 4 podemos configurar cualquier cosa si necesitamos por ejemplo una aplicación ponerla en nuestra pantalla de inicio a modo de baldosa con clicar sobre ella en el cajón de aplicaciones no van a salir estas opciones añadir azulejo ocultar la aplicación para que no se vea en el cajón de aplicaciones desinstalar o el detalle el detalle nos llevaría directamente a la información de la aplicación de nuestro sistema operativo Android volvemos a hacerlo y vamos a darle añadir azulejo como veis lo tenemos aquí en la parte de abajo si aún quisiéramos modificar más el azulejo mantenemos apretado vamos al icono de forma de lápiz y ya desde aquí podemos cambiar el icono el tamaño del azulejo por ejemplo vamos a darle un azulejo de 4x1 el color podemos elegir entre todos estos colores le vamos a poner un color pistacho la transparencia podemos manejarla con estas barritas y si va a tener notificaciones damos a ok y ya lo vemos como lo tenemos aquí me he equivocado un poco en el color porque al ser el icono también con tonos pistachos no se ve muy bien pues vamos y vamos a poner este por ejemplo y lo vemos aquí abajo como os digo se puede modificar casi cualquier cosa es un launcher muy funcional aunque como os digo a mí personalmente no me acaba de gustar porque yo prefiero más otro tipo de launcher que van más con mi con el sistema operativo Android en general vamos a ir otra vez a los temas y vamos a aplicar otro tema este tema que imita a Lumia 1020 vamos a abrir y como antes esperamos que se cargue y ya tenemos aquí todo cambiado como os digo cuando cargamos el launcher por defecto vamos a darle al teléfono y nos carga el teléfono pero por ejemplo vamos a encontrar aplicaciones como por ejemplo este juego que yo no lo tengo instalado que podemos hacer o descargarlo asignarle otro juego o eliminar la baldosa por ejemplo si queremos descargar el juego nos vamos a download app y aquí vamos a encontrar el templar 1.2 con darle a estará ya estaría asignada la baldosa y tendríamos ese juego instalado que no queremos el juego pues procedemos pues a desinstalar la baldosa la quitamos y listo y así con todas las aplicaciones que tengamos para crear una especial o sea para crear una pantalla de inicio conforme con nuestras necesidades yo digo que el tema en general son muy chulos pero la mayoría de las baldosas la mayoría de gente no las va a tener disponibles ¿qué hacemos? nos vamos al cajón de aplicaciones y empezamos a añadir las baldosas que nosotros vamos a utilizar añadir azulejo y le vamos a dar aquí lo acabo de borrar le vamos a dar la medida que queramos al azulejo podemos modificar lo que queramos de él como os he enseñado antes veis veis vamos para atrás y vamos a modificar este azulejo para acabar vamos a darle una baldosa de 3x3 y el color del azulejo pues lo vamos a poner rojo por ejemplo le damos a ok y aquí tenemos el azulejo bien como veis es un launcher diferente que nos ofrece la visión o sea el poder utilizar o sentir como es el sistema operativo propio de Windows bien espero este vídeo les haya sido de su agrado y nos vemos en otro vídeo tutorial hasta luego androides